Así que es suya. Sí, mía, dámela. Madre, sí, llévesela. No, 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 mi virgen, no. Fíjale sus cosas. Y eso también se lo lleva. No, no, virgencita mía. ¿Por qué? ¿Por qué los dejé entrar a la mesa? Shhh. Julián, Octavio, ¿por qué me dejaron sola? A ver a qué hora nos trae de desayunar. Me muero de hambre. Mi hija, no tengo. ¿A qué hora vas a salir con el desayuno, hombre? Ya voy, aquí está, aquí está. Vaya. Toma, mi hijito. ¿Qué hace? Sirviéndome el desayuno. ¿Quiere comer? Sí, sí, claro. Bueno, muy bien. Pues coma como los perros. Del suelo. Toma del suelo, anciana. Es que era maravilloso. Ay, qué oso. ¿Qué hacía ahí parada? Bueno, y mis demás cosas, ¿en dónde están? Ah, las tiré a la basura. Pero, pero ¿por qué me las tiraste? Eran mis recuerdos, mis cosas. Bueno, y a ver, y a todo esto, ¿qué tengo que estarle dando explicaciones? Yo las invierta. Mejor póngase a limpiar bien mi recámara y que huela muy bonito. No tengo tanto coraje, vieja inútil, que no sé cómo hacerle más la vida a miserable. Oye, ma, ¿y si la mandamos a pedir limosna o algo? Digo, alguien tiene que trabajar para mantenernos, ¿no? Qué brillante, mi amor. ¿Ya lo oyó? Después de que haga todo el quehacer de la casa, se va a ir a la calle a pedir limosna. ¿Entendido? Conteste, ¿entendido? Conteste. ¿Doña Coquita? ¿Pero qué está haciendo aquí? Doña Reina, espero que no se moleste por ponerme aquí para pedir limosna, pero, pero es el único lugar en donde me sentí segura para ponerme. ¿Pidiendo limosna? ¿Pero por qué, doña Coquita? No nos diga que la señora que está en su casa y su hijo la mandaron aquí a pedir limosna. Ay, no, no, para nada, ¿cómo creen? No, Sonia y Emiliano son muy buenos conmigo, ¿sí? Yo, yo quise venir a pedir limosna, sí, yo, por mí, por mí, ¿sí? ¿Segura? Bueno, sí, segura, reinita, sí. Cualquier cosa que necesite estamos aquí adentro, ¿eh? Sí, sí, nada más voy a estar un ratito más, ¿eh? Ay, creo que ya entró alguien, un cliente. Vayan, vayan. Estoy segura que esa señora y su hijo la están tratando mal a doña Coquita. ¿Viste cómo titubeó al hablar? Estoy segura que algo la están haciendo, mamá. Sabes que sí está muy raro, ¿eh? Pero bueno, déjame tirar la basura. Sí, ¿eh? ¿Ya llegué? ¿Cómo le fue? Ponga dinero que ganó en la mesa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso es todo? Sí. ¿Seguro se lo gastó? Eso es una miseria. Ya castiga a la mamá. Mándala a dormir sin cenar. Vieja inútil. Está castigada. Lárguese a su cuarto sin cenar. Y si no se aplica, me voy a hartar y la voy a mandar de patitas a la calle con todo y sus chivas. Esa es mi mamá. Vieja inútil. ¡Órale! A la calle. Sí, sí, sí. Ya me voy, ya. ¡Pero órale! Ya me voy, ya. ¿Qué no ve que estamos cenando? Apúrese. Inútil. Esto no alcanza ni para... No, hombre, ni para la salsita de la pizza, oye. Ay, apúrate, vieja inútil. Voy, 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 joven, voy. Vaya. A ver. ¿Qué me ve? ¿Y el chocolate? ¿Dónde está? ¿Eh? Ah, voy... El chocolate. Voy, voy, voy por él, voy por él, voy por él. Cada día es más inútil. Cuca. Deja inútil, venga. Voy por el chocolate. Está salado esto. Lo hace a propósito, ¿verdad? Claro. Si lo hace para molestarme, lo consiguió. No. ¿Sabe qué? Ya me tiene harta. No sirve para nada. Entonces, ¿para qué la queremos, ma? No nos sirve ni para pedir limosna. Solo para hacernos enojar, para salarnos la comida. Un día no va a ser sal lo que nos ponga, sino veneno. Y si sería capaz de envenenarnos, ¿verdad? Vija inútil. Claro, si fue capaz de envenenar a su hijo en mi contra, ¿de qué no será capaz? Ay, vija, 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 inútil. La odio. La aborrezco. No la soporto. Lárguese ahora mismo a la calle. Sí. Ya. Sí, 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 me voy. Me voy. Pero me llevo a mi hijo y a mi virgencita de Guadalupe. No, no, que su hijo ni que nada. ¿Cómo? No. No, dámelo. Es mi hijo. Aquí es donde tenía que estar desde siempre. Hijo, no. Aquí es donde tiene que estar. No, que le van a hacer. No, vija. Lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. No, 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 no. Ahí es donde tiene que estar ahí, Nadia. Aquí tiene ya su hijito, lléveselo. Y lárguese de mi casa. Agarra sus chivas y lárguese de mi casa. Hijo, vaja. Esto lo debí de haber hecho hace mucho tiempo. Lárguese ya. Hijo, no. Ya no está ahí su hijo. Lárguese con esa urna y vámonos. No, no. Si no la llevo de la manita, es capaz de quedarse más bien. No, yo ya no la quiero. Ya, ya, ya me voy. Déjame. Es mi casa. Ay, déjame. Ya váyase rapidito, por favor, señora. Ya, ya, ya me voy. Ya, ya, ya. Oiga, ¿qué lleva ahí? ¿Se está robando algo valioso de mi casa? No, no. Porque todo lo que está dentro es mío. Es mi virgencita de Guadalupe y es mía. Es mía, no tuya. No, es mi virgencita. A ver. No, dámela. No, déjame. ¿Qué? ¿Tengo que ver qué es todo lo que está dentro de mi casa? Es que no es tú. Ay, qué bonito. Así que es suya. Es mía. Sí, mía, dámela. Ahora sí, llévesela. No, no. No, mi virgen, no. Fíjale sus cosas. Y eso también se lo lleva. No. No. No, mi virgencita. Mira. No. No, mi virgencita. No. 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 No more of your love, I'm not here Round the round, I can't see no net There's a door in your crowd, wishing I never got a disordered It's all I can't think, because you are the only one who's worth fighting for I'm so scared to see what else I tell you And look to me so hold on, I can't take No more of your love, I'm not here Round the round, you will look good like you For some time I've romped in your mind From your mind, I think I do keep what I have for me Here you can be comfort I love you, oh hold on I can't take no more of your love, I'm not here Round the round, I get to the unrest There's a door in your crowd, wishing I never got this confidence All in a vein, pretty worthy or is it faithful I'm so scared to see what else to tell you And look to me so hold on, I can't take No more of your love, I'm not here Round the round, you will look good like you It's on top of your mind You're my friend, you're really my friend Cause you keep what I have, I need you You give me comfort and look to me So hold on, I can't take no more of your love I'm not here Round the round, I can't see no net There's a door in your crowd, wishing I never got this confidence I'm told I can't fail, because you are the only one Who's worth a favor, I'm so scared to see what else to tell you And look to me so hold on, I can't take no more of your love I'm not here Round the round, you will look good like you You're in some top of your mind, you're my friend You're really my friend, cause you keep what I have, I need you You give me comfort and look to me So hold on, I can't take no more of your love I'm not here, round the round again Sitting on that cruise, I feel like you're crushing and never got this What turns out, I can't fail, because you are the only one Who's worth fighting for, I'm so scared to see what else to tell you And look to me so hold on, I can't take no more of your love I'm not here, round the round, you will look good like you And look to me so hold on, I can't take no more of your love I'm not here, round the round again Sitting on that cruise, I'm so scared to see what else to tell you Because you are the only one Who's worth fighting for, you can't take no more of your love Maldita vieja inútil No, no Me vas a morir, madre No, no ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Díjala! 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 Si no la dejaste, mandamos a pedazas ¡Maldita! Jamás pensé que un día iba a terminar en la calle Y durmiendo en un parque Virgencita de Guadalupe Es terrible dormir en un parque Con lo frío que cala hasta los huenzos Y con el miedo de que caiga la lluvia Y nos congelemos no teniendo un techo Donde nos podamos dormir tranquilas Madre mía Por favor, te lo suplico Te lo ruego Hazme el milagro de que recuperemos nuestro techo Hazme el milagro Te lo suplico, madre mía Te lo suplico Hazmelo, por favor, madre Doña Cuquita ¿Pero qué está usted haciendo en una banca como si fuera un indigente? Los niños ya nos contaron todo Y pues no vamos a permitir que siga así viviendo en la calle Claro que no, usted se va con nosotros para la casa No, 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 doña reina, linda No se preocupen por mí De verdad que yo estoy muy bien aquí Y yo no quiero dar problemas Ay, usted no causa ningún problema Además, ¿cómo cree que la vamos a dejar aquí? Usted se va con nosotros a la casa Vámonos Niños, ayúdenme por favor con sus cosas A la orden, jacita André, doña Cuquita, ¿cómo cree? Ay, venga, venga, venga Ay, venga Gracias, gracias, a mí la va a ser Pero me da mucha pena, yo estoy bien aquí de ver No, no, no Pues esta es nuestra casa, doña Cuquita Algo muy sencillo, pero se lo ofrecemos de todo corazón Páseme Muchas gracias Muchas gracias por hacerme sentir que Que todavía le importó a alguien en la vida Charly, me hicieron llorar de nuevo a la abuelita No, no, pero son lágrimas de felicidad Permiso, pero porque también de felicidad se llora Gracias, gracias a todos Doña reina, gracias, linda Y ustedes, mis niños, que tienen un corazón de oro Gracias Doña Cuquita, debe de tener hambre Mi única manera de agradecerles que me quieran es Es haciéndoles mis galletas cookies ¿Les gustaría que las hiciera? ¡Sí, sí! ¡Queremos cookies! ¡Sí, queremos! ¡Sí, sí! Dígame que necesita doña Cuca y yo se lo traigo A ver, harina ¿Harina? Ay, gracias A ver Con cuidadito que está caliente todo, caliente ¡Huelen deliciosas! Ay, saben mejor, ya lo verán Ay, no, es que sí huelen deliciosas Perdón Y también van a probar un chocolate Perdón Y mis galletas nos van a llenar de felicidad Ay, no, es que no me puedo esperar Perdón, voy a agarrar una Ay, ni yo puedo esperar más Ay, no, no, no Mami, pruebe que están buenísimos ¿Verdad? A ver Pensa Doña Cuquita, esto es un bajar ¡Qué bárbara! Y a mí me gusta chopearlas en chocolate Yo también quiero chopearlas No puedo dejar de comerlas Oye, mam ¿Y si vendemos las galletas cookies en el changarro? Digo, así ayudamos a Doña Cuca Hacemos que todas las prueben, las compren ¿Cómo ves? Me parece muy buena idea, ¿eh? ¿Qué le parece, Doña Cuquita? Bueno, pues yo, yo feliz de que todos coman mis galletas cookies Porque a mí me encanta cocinar, guisar Y hacer mis galletas cookies Ay, está bueno Ay, hay que servir el chocolate Ya está caliente Yo, yo voy por las tazas ¿Seguro está bien rico el chocolate? A ver Sí, hay que chopear Sí, yo también quiero chopear Sí, ahorita, ahorita Sí Pues, lo dicho Las galletas de Doña Cuquita son todo un éxito Ay, sí, qué bueno, ¿eh? Porque así se siente productiva Y se ayuda con sus gastos Ay, es que Doña Cuca es tan linda y tan dulce como sus galletas Ay, la amo Sí, tan tierna Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida Muy bien, gracias a ustedes Bien, también, gracias Qué bueno El otro día compré unas galletitas que estaban deliciosas, que eran estas Y hoy en la noche tengo un evento en mi casa y quiero dar estas galletitas de postre ¿Me puede llevar todas las que tengan? Por favor Sí, sí, claro Sí, sí, sí Este, aquí hay unas bolsas, mi amor Pues, pues No sé si las dejé de este lado Déjeme contar cuántas son Sí ¿Qué hace aquí? ¿Qué? ¿No le quedó claro que no regresará? Bueno, ¿y estas qué? ¿Para qué las trajo? Esta se llama Marta Martínez Y soy la licenciada que representa a la señora Concepción Domínguez Usted y su hijo se van a ir a la cárcel por todo lo que le han hecho a doña Cuquita Eso se los juro Con permiso Vámonos Ay, olvídalas Ay, olvídalas Ay, olvídalo Maldita vieja inútil No, no Me vas a morir, maldita No, no ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Díganme! 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 Si no lo dejas, te matamos a Pedrón ¡Díganme! ¡Díganme! Doña Concepción, ¿está bien? Me dije, me iba a matar Me iba a matar Nosotros no íbamos a permitir que lo hiciera No, no, yo sé, pero... Pero me iba a matar Nosotros la acompañamos a donde iba Sí, sí, la acompañamos Nosotros la quedamos Vínganse, vínganse Sí, pero me iba a matar, se los juro ¡Se los juro! Ya está salvo con nosotros Ajá Pues bueno Bienvenida de nuevo A su casita, doña Cojita Abogada Marta Muchas gracias Regresamos, virgencita Gracias Gracias Mi casita La casa de mi hijo Que más descanse Recuperé la casa Pero Con nada Voy a recuperar las cenizas de mi hijo Con nada Estoy tan feliz Mis galletas Coquis Pero ¿Pero quién lo iba a decir? Soy rica Y ayudaré a la gente Que me ayudó Cuando más lo necesité Ustedes Usted, abogada Marta Bueno, ¿qué les puedo decir? Y ustedes, mis niños Ay, no saben Sus cartones aquella noche Fueron la mejor cobija Que pudieron haberme dado Y sin su ayuda Emiliano me hubiera matado Gracias, mis niños Pero ya no volverán a la calle Porque esta En su casa Desde ahora Me voy a hacer cargo De ustedes Y nada Nada les va a faltar ¿Entendieron? Sí Y qué bueno Porque las galletas Cookies Y el chocolate Están de rechupente Recuperé mi casa Soy empresaria Hice amigas Y estos niños Eran mi motivo de vida Ahora A comer Uy Uy Díganse lo que quieran Mis niños A ver A ver A ver A ver A ver Hombres Mujeres Todos Pongamos atención Para que felices Y en amor Disfrutimos juntos En familia Un rico chocolate Con mis deliciosas Galletas Cookies Mujeres